muy buenas con todos bienvenidos al canal ecua fútbol 11 de mi parte les envío muchos saludos y bendiciones bueno empecemos con los resultados de la fecha número 8 y la tabla de posiciones en el primer partido orense 0 musul runa 2 los goles anotados por el musul un afuero al minuto 1 delgado al minuto 83 como fati en el segundo encuentro barcelona sporting club 3 sociedad deportiva ucas 0 como todos ya tienen conocimiento el partido terminó al minuto 17 por la falta de jugadores en el tercer encuentro 9 de octubre 4 guayaquil city 0 los goles anotados para el super 9 fueron al minuto 15 ñones al minuto 31 dani luna al minuto 42 dalus al minuto 85 kaiser en el cuarto compromiso centro deportivo olmedo 2 deportivo cuenca 2 los goles anotados por el olmedo fueron al minuto 3 y al minuto 6 jaime y obi al minuto 44 jordan y al minuto 67 diego dorre garay en el quinto compromiso del fin 2 macarada en vato 0 los goles anotados por el delfín fueron al minuto 37 josé si fuente al minuto 91 vieira en el sexto partido liga deportiva universitaria ganó por 1 a 0 al manta fútbol club el único gol anotado fue por reasco al minuto 90 y finalmente en el último encuentro la universidad católica cayó 2 por 3 ante el club emelec al minuto 34 mosquera y valencia al 76 por su parte emelec cabezas marcó un hack trick a continuación les presento la tabla de ubicaciones y en el segmento tienes este jugador si tú sabes la respuesta deja en los comentarios si te gustó el contenido de este vídeo no olvides de apoyarme un like un comentario y una suscripción conmigo hasta la próxima gracias